Bueno, la jornada de porteras abiertas se está haciendo desde 2013, todos los años, tiene como objetivo hacer lo que todas las escuelas técnicas hacen que es la muestra de fin de año. La nuestra es obvio, no puede ser de noche, tiene que ser durante el día, por lo tanto se hace esta muestra donde los alumnos continúan en sus clases y tenemos grupos, equipos preparados para atender a las personas, vienen las escuelas, los liceos, las personas en la comunidad, y como dice la palabra, las porteras están abiertas para que todos circulen y puedan conocer la escuela y lo que se hace aquí. Los que vienen más que nada son los sextos años de las escuelas y los terceros de los liceos, que son los que pueden ingresar aquí en la escuela. El fuerte nuestro, que es en la enseñanza media tecnológica, en agrario, el EMT agrario, que es un bachillerato que da ingreso a la facultad de agronomía, de veterinaria, cursos terciarios, en fin. Y pueden ingresar a la escuela o al sistema de EMT con este tercer año del liceo terminado. Tenemos chiquilines que son de acá de la zona, otros vienen de otros departamentos o de lugares lejanos de Maldonado. Los que viven fuera de la zona, fuera de las proximidades, pueden acceder al internado.